¿Qué es la batalla que tuvo Cortés con los chontales? ¿Qué es la batalla que tuvo Cortés con los chontales? ¿Qué es la batalla que tuvo Cortés con los chontales? Y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos. Bueno, se excomulgó a nuestros héroes patrios, a los padres de nuestra patria, a Hidalgo y a Morelos. Entonces es el tiempo ya de decir, vamos a reconciliarnos, pero primero pidamos perdón. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora hay libertades, son públicas, notorias, se expresan sin censura. Y hay sobre todo una nueva voluntad de hacer justicia para bien del pueblo, como en los tiempos de la Revolución Mexicana. Tan es así que por eso estamos aquí ofreciendo perdón y exponiendo que jamás vamos a olvidar a los pobladores del México profundo. Si tuviera que decir en una frase que busca el gobierno que represento, repetiría por el bien de todos, primero los pobres y arriba los de abajo y abajo los privilegios. ¡Gracias!